Continuamos Vámonos con los mariachis Vámonos con los mariachis El gran regreso De mi carnal El infamoso Casparín Y todos los infamosos del barrio Los infamosos del barrio Sigo a Guitarrina Sigo aquí A pesar de lo malo Sentimiento Ese oscuro pasado ¿Cómo dices? Siempre estoy junto a ti Y llegó la incondicional Echale mariachi Miguel Sánchez Sonido Más Master A pesar de lo malo Sentimiento Ese oscuro pasado ¿Qué cosa? Siempre estoy junto a ti Echale mariachi Sigo aquí Abrazado a lo nuestro Vamos a bailar Incondicional Que no sabemos Organización Sangre Sonidera Siempre con Miguel Sánchez Más Master El orgullo de Nueva York Sigo aquí Más Master El es el orgullo de Nueva York El es el orgullo de Nueva York Un amor Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Que no juzga Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor De verdad Todos los infamosos del barrio Y en Brooklyn El infamoso Gasparino Y los infamosos del barrio Todos los infamosos del barrio Que un amor verdadero Sabroso Para mi esposa Lupita De parte del chucho Sonido Yambequer 88 He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor Cuantos sentimientos He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Y como se llama Soy incondicional Un amor de verdad Toda la banda sonidera Chacanes Barrio Alto Tenango Guerrero Máser Madrazo Ferro Máser Madrazo Ferro Máser Madrazo Ferro Toda la doble S La sangre solidera Mi carnal Máser Madrazo Ferro 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 Jove Ríos Publicidad es el indestructible Jove Ríos Máser Madrazo Ferro 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 El nuevo nuevecito del Grupo Como Emicarnal El Infamoso Gasparino De los Infamosos del Barrio